Bienvenida a nuestra querida doctora Lula, gracias por estar aquí. Hoy un tema interesantísimo, muchas personas han sido recetadas con ácido acetil salicílico, tengo entendido que eso es para evitar que se coagule la sangre y demás, pero esto tiene consecuencias en los dientes, ¿verdad doctora? Bienvenida. Hola, muy buenos días, qué rico estar con ustedes los jueves. Bueno, pues yo creo que es importante que la gente sepa que, bueno, el ácido acetil salicílico es conocido como la aspirina y yo creo que la aspirina tiene muchísimos usos. Entonces, prácticamente el tema de hoy es acerca de la erosión dental. Correcto. ¿Qué es la erosión dental? Básicamente es la pérdida de la parte dura del diente, pero no tiene absolutamente nada que ver con la placa bacteriana, es decir, la placa bacteriana también hace que se pierda una capa del esmalte, pero por otras causas, mientras que la erosión puede ser por dos causas, una que puede ser ácidos, que pueden ser extrínsecos e intrínsecos, es decir, fuera del organismo y dentro del organismo. Los que están dentro del organismo tienen mucha relación, por ejemplo, con problemas gástricos, ¿sí? Hay muchísima gente que tiene reflujo, otro tipo de alteraciones como son la anorexia, bulimia, que pueden causar esta erosión. Y también hay factores externos que pueden provocar esta pérdida de la capa dura del diente, como son, por ejemplo, en el caso que usted me está hablando, la aspirina. Hay ocasiones o hay casos en los que hay gente que tiene que tomar medicación, por ejemplo, hay muchos casos de niños que han tomado esta medicación por artritis reumatoidea, entonces tienen una pérdida del esmalte. Obviamente viene una consecuencia, que es la sensibilidad. Entonces es súper importante el hecho de que si tú estás tomando este tipo de medicación, tienes que estar en un control periódico con tu dentista. ¿Por qué? Porque no solamente viene sensibilidad, después de la sensibilidad, ¿qué viene? Vienen molestias, puede haber caries, puedes perder el nervio de la pieza dentaria, entonces viene un cúmulo de problemas que yo creo que es súper importante que puedas tener una relación con tu dentista, ¿sí? Durante la toma de esta medicación. Es mucho más factible que se produzca daño cuando se ingiere aspirina masticada o en polvo. Pero obviamente si tú, en cambio, ingieres pastillas va a ser muchísimo menos la presencia de la erosión. Entonces, ¿cuáles serían los tips de estos, mi querida doctora, si es que este medicamento, ¿existe alguna manera de contrarrestarlo? Primero con algún complemento o suplemento nutricional, ¿o cuáles serían los tips básicos, claves, si es que uno está tomando estas dosis de ácido acetil salicílico? Bueno, si es que las tomas son continuas, es importante que tengas citas continuas o citas periódicas con tu dentista cada tres meses para que te pueda checar completamente todo el tiempo, que puedas tener limpiezas, que puedas colocarte flúor y obviamente vas a estar de la mano con el dentista y va a ser mucho más fácil. Pero no todos los organismos son al 100% perfectos, vamos a decirlo así. Hay gente que se afecta mucho más, hay gente que se afecta mucho menos, dependiendo del tipo de alteración que tengas, por qué estés tomando la medicación. Pero eso ya es un poco más profundo, vamos a decirlo así. Tú tienes que darte cuenta qué es lo que está pasando, cuál es el problema que tienes y en base a eso tener tus chequeos periódicos. Y si es que ya se dio la erosión, hay que reparar la pieza dentaria. ¿Por qué? Porque no vas a tener sensibilidad y obviamente vas a estar mucho menos sujeto a caries. Es así. Muchísimas gracias, mi querida doctora Lula. Siempre la medicina preventiva es lo más importante y principalmente en el caso de nuestros dientes que son tan básicos para nosotros. Así que recuerde, si usted está tomando, hablamos hoy de un químico, de un medicamento. Los medicamentos siempre pueden generar esto. Consulte a su especialista. Gracias, doctora, por estar aquí. Gracias. Y nos vamos a ver a mi cari.